Sánchez Colín, buenos días, y Alan Soto, buenos días, infectólogo en el Hospital San José. Y mi gratitud y reconocimiento también a ustedes porque no nos han dejado de asesorar, porque tenemos que hacerlo a través de los que saben, porque nosotros somos periodistas, no somos especialistas ni infectólogos ni nada por el estilo. Buenos días a ambos. Buenos días. A ver, Jesús, buenos días. Alan, primero contigo, tú que estudiaste el caso del paciente que ha dado positivo y que ya está de alta, ¿qué significa esto, Alan? Bueno, el paciente fue ingresado por una neumonía, entonces tuvo una hospitalización de nueve días en el hospital, debido a que se tenía que dar tratamiento de soporte, sintomático, y una vez que subo en condiciones aptas para irse a domicilio, pues regresó a continuar en casa en vigilancia, sobre todo telefónica, con personal de secretaria, pero en caso de que tenga alguna síntoma nueva, o en caso de que el paciente se sienta mal, pues ya se dan datos de alarma para el alta. ¿Ingresó por neumonía y fue diagnosticado por coronavirus? Sí, el paciente había tenido síntomas, tuvo el antecedente de viaje a California, y pues tuvo una neumonía viral que parecía en la radiografía, se tomó la muestra y el paciente fue positivo, pero tuvo una buena evolución clínica. Tuvo una buena evolución clínica. ¿Cuál es la diferencia entre neumonía y coronavirus? ¿Cómo es que se pasa coronavirus? No, es que coronavirus la complicación es neumonía, o sea, muchas personas a lo mejor solamente van a tener un cuadro gripal, pero las personas que requieren hospitalización es porque tienen neumonía, que es una infección ya del pulmón. Muy bien, o sea, ingresan por neumonía, pero es coronavirus. Sí. Sí, el síntoma puede ser entonces ingresas por fiebre, ingresas... Bueno, ese paciente, bueno, se veía el antecedente epidemiológico, no era un paciente que había viajado a California. Luego, un paciente de alguna neumonía bilateral, las radiografías eran sujetivas de las radiografías que se estaban reportando en la literatura internacional, se le realizó pruebas o positivo y se inició tratamiento médico. Y se inició tratamiento médico, por eso. Pero para que la gente quede claro, porque ayer alguien por ahí en Facebook decía, es que tuvo neumonía, fíjate, alguna gente que se puede confundir, tuvo neumonía y le han dicho que es coronavirus, por favor. A ver, ¿cómo aclararle a la gente eso? Ok, bueno, es que neumonía nos causa muchas bacterias y muchos virus, ¿no? Entonces, hay neumonías que hacen tener 65 años por bacterias, como el estresococo, neumonía, que se puede prevenir con vacunación. La complicación del coronavirus es una neumonía, igual que influenza. No todas las personas que les da influenza les da neumonía. Sin embargo, las que se suelen complicar, que son personas que traen neumonía por un virus, neumonía viral, se dice. Entonces, este paciente llegó por la complicación del coronavirus, que es una neumonía. Entonces, menos del 20% de pacientes se han desarrado de neumonía. Por eso es que el 80% son asintomáticos o muy leve y 20% inicialmente se consideraba que se iba a hospitalizar y esos 5% iban a requerir cuidados intensivos. Más o menos creo que el 16 de marzo, CDC dijo que ellos consideran que se va a hospitalizar un 12% de los pacientes solamente, no un 20%. Y esto ya se decide dependiendo si está a gravedad, si requieren intubación o si continúan solamente con oxígeno, con mascarilla, puntas nasales y tratamiento médico dependiendo de la evolución del paciente. ¿Y es inmune una vez que es dado? Por ejemplo, si ya fue dado de alta, ¿es inmune? Aún no se sabe bien. Se creía inicialmente, ¿no? Al menos para esta temporada sí debería de ser inmune porque no debería de haber una mutación, pero no sabemos en un futuro si va a empezar a mutar el virus como el de influenza y que sí puede satirir una infección cada año. Esperemos que sí tengan inmunidad y que no requieran nuevamente algo porque si no, la vacuna, aunque la desarrollen, no nos va a funcionar mucho. Entonces, ¿no tenemos comprobado si es inmune? Es decir, ¿se puede volver a contagiar de coronavirus esta persona que fue dado de alta? Sí, aún no se sabe. Se creía inicialmente que no ha probado personas que han tenido recaídas. Entonces, eso fue en China, todavía no sabemos la verdad. ¿Cuál es tu opinión, Jesús Sánchez Colín? ¿Es inmune el coronavirus? Bueno, una vez que se da de alta, coincides, ¿se puede volver a contagiar? Bueno, mira, como es una cepa de virus nuevo, todavía hay muchas respuestas, todavía hay muchas preguntas y muchas respuestas por resolver, ¿no? Entonces, como todos los virus tienen la capacidad de mutar, no nada más el coronavirus, no sabemos si para la próxima temporada que se presente este virus va a tener alguna mutación que nos dé una diferente cepa. No sabemos todavía si realmente nos va a dar una inmunidad permanente o temporal. Entonces, hay muchas, todavía muchas, muchas respuestas que dar acerca de este virus nuevo. Es muy importante por eso. Es decir, ¿pudiera mutar? Es decir, ¿pudiera volver? ¿Pudiera hacerse más fuerte? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, pero también pudiera hacerse más débil. O sea, no sabemos qué tipo de mutación vaya a tener, si lo haga más fuerte o más débil. Y, ¿qué quiere decir que se haya dado de alta, entonces? Que salió como una enfermedad cualquiera que te alivias, pero es como otra que te puede volver a dar. Entonces, ¿es un resfriado como el HN1N1 que llegó para quedarse? Vamos a decir, un resfriado agudo. Sí, este virus, así como otro virus que tenemos, es un virus que llegó para quedarse y que va a estar presentándose cada temporada. Entonces, bueno, que este paciente haya evolucionado bien y se haya dado de alta, yo lo veo como algo bueno porque también es un mensaje para que la población no entre en ese pánico de que si nos pega todos nos vamos a morir, de que vean de que es un paciente que salió adelante y que es de buen pronóstico para la mayoría de los pacientes. Por eso, ayer lo titulábamos por eso, es una buena noticia sin duda alguna, pero también me hace ruido lo que me dicen. Pues, no sé, pensamos ayer, decía el secretario de Salud que era inmune, contestado ahí en Twitter, por ejemplo, algunas personas. Ustedes, como especialistas, dicen, no sabemos aún si es inmune, se puede volver a contagiar el paciente. Me dice Alan Soto, tú me dices, no sabemos si para la próxima temporada pueda mutar o ser más fuerte o más débil. Es decir, ¿con qué nos quedamos? Es decir, insisto, sin caer en el pánico, pero apegándonos a la realidad. Apegándonos a la realidad que todavía hace falta información de un virus que es nuevo. Como comentaba el doctor Soto, hay pacientes que han tenido recaída, han sido pocos, pero existen. Entonces, aún no sabemos si es un virus que va a dejar inmunidad permanente. Todavía hay muchas, muchas preguntas que resolver de algo nuevo. Como es algo nuevo, todavía nos deja con muchas preguntas y cuestiones que responder. Así es que no sabemos exactamente cuál va a ser su próximo comportamiento en la próxima temporada. ¿Cómo ves, Alan Soto? Sí, yo pienso lo mismo. O sea, no sabemos la inmunidad, como dice el doctor. O sea, cada día esto es cambiante, ¿no? Como es una enfermedad nueva, tal vez algo que tal vez ayer era verdad. Y hay un estudio en el que dicen que no. Los estudios clínicos, la verdad que usualmente tardan muchos meses o años en nacer. Se están haciendo ahorita por su cuestión de semanas, incluso con mala metodología científica. Entonces, todavía tenemos muchas dudas. Esto es una enfermedad que vamos aprendiendo día a día. Entonces, con todo esto, ¿qué se le dice a la población? Que no tengan, o sea, miedo. Probablemente, si quieren infección, la mayor probabilidad es que sí agarren inmunidad y que al menos esta temporada no van a tener una infección. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Si se van a quedar inmunes, se van a poder tener otra infección. Algo importante es que a pesar de que no se inmune, ya tu cuerpo va a estar acostumbrado, digamos, a este virus. Y va a haber como probablemente se va a bajar la mortalidad y se van a bajar las complicaciones en un futuro. Y pase a ser ahora sí como un virus estacional, pero no se sabe. Todo eso son nomás lo que nosotros estamos tentando, lo que se lee, lo que quisiéramos que pasara, ¿no? De que se quedaran inmunes, pero no se sabe, con ciencia cierta, si se quedan inmunes o no. Bien. ¿Hay algún medicamento paliativo que pueda hacerle frente a esto? No. Hace poquito, bueno, no sé si, bueno, Donald Trump dijo que la cloroquina, la hidroxicloroquina, se podría utilizar. Son un estudio en Francia, la verdad, donde hicieron esto. Sin embargo, nos quedan muchas dudas, una vez que lees el estudio y el reporte, quedan muchas dudas clínicas. Por el momento lo damos en pacientes graves porque no tenemos otra opción. Sin embargo, tomarlo profilácticamente, este medicamento, que es el plaquimil, pues no tendría ahorita una insulidad clínica. Y sí pones en riesgo a las personas que utilizan este medicamento día a día, que son personas inmunocomprometidas con lupus, guardia y reumatoide. ¿Cómo se llama? Se están pegando para conseguir el medicamento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? ¿El qué? Lupus. ¿Cómo? Que es una enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Ah, sí, pero el medicamento, ¿cuál sería? ¿Dijiste? Ah, se llama hidroxicloroquina. Ah, hidroxicloroquina. Entonces, a ver, ¿no es recomendable decir, siento síntomas, me automedico? No, para nada, nunca. Jesús Sánchez, ¿qué opinas entonces para la gente, para que sepa? No debemos entonces caer en la automedicación y no hay un medicamento ahorita específico. No puede servir lo que tomaste para la influenza o para un resfriado agudo o fuerte o para un dolor de cabeza. Es decir, ¿no puede servir o sí puede servir? Porque si tienes dolor de cabeza y te tomas una tempra, si te sirve o no sé, a ver, ¿cómo interpretarlo para la gente? Ah, ok. Mira, vamos a ver, un tratamiento específico para disminuir el riesgo de la enfermedad no existe, o sea, de complicaciones en la enfermedad no existe un tratamiento específico en contra del virus. Pero sí existen tratamientos sintomáticos y de sostén. El tratamiento sintomático es aquel que nos ayuda a aliviar los síntomas en ese momento, como por ejemplo lo acabas de mencionar. Si yo tengo dolor de cabeza, yo voy a elegir para mi paciente aquel sintomático que le corresponde a este paciente. En este caso, porque se mencionó este paracetamol, yo le podría dar un paracetamol a mi paciente, a otros pacientes le podría dar otro medicamento. Las medidas de sostén, como mencionamos, para aquellos pacientes que están graves y requieren ventilación mecánica y todo lo que conlleva un cuidado de un paciente, en este caso delicado y grave. Y les vuelvo a mencionar, hubo un tratamiento específico, no hay, incluso ya desató compras de pánico, la cloroquina, que algunos pacientes me estuvieron hablando para ver dónde la podían conseguir porque me comentaban que no había. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas situaciones, porque si llega a haber un medicamento que realmente funcione, que no se detrasate esta compra de pánico para que nos dejen medicamento para los pacientes que realmente lo vayan a requerir. Entonces, eso es un mensaje que también me gustaría que se llevara, que no porque se anuncie un medicamento, todo mundo vaya a las farmacias a comprarlo, porque de repente no va a haber medicamento para aquellas personas que realmente lo necesiten. Alan. Sí. Sí, bueno, yo pienso lo mismo que el doctor, o sea, así como tratamientos sintomáticos que van a requerir probablemente un 85% de las personas, como si fuera un reclado común, para quesamol, tal vez algún antihistamínico, muchos líquidos, estar comiendo bien, y solamente reservar este medicamento, digamos, para pacientes graves. Bien, pues ahí está entonces la aclaración. Voy a entonces a pedirles a ustedes que nos mantengamos en contacto o conclusiones, algo más que deseen agregar y que no les haya preguntado. No. ¿No? Todo aclarado. Todo aclarado. Perfecto. Les pido mucho, la verdad, su ayuda y estar, por supuesto, pues ayudándonos a entender, ¿no? Porque la gente exactamente, uno mismo, digo, yo me declaro, yo hago las preguntas que creo que la gente debe de saber, porque nadie sabe. Yo no sé medicamento, de hecho, estoy en contra de la automedicación, siempre de que, no, no, la verdad, automedicarse, no. Por eso, si ustedes lo dicen, para mí tiene más todavía fuerza y me da la razón lo que yo también pienso y lo que piensa mucha gente. Pero, reitero, no podemos caer en pánico. Pero si alguien siente los síntomas, nomás, doctores, si alguien siente esa fiebre pesada, esa tos aguda, ese malestar que no pueda respirar con el médico, ¿sí? ¿Sí? A ver quién se quedó en la línea. Bueno, sí. A Jesús. Sí, claro. Claro, yo estoy completamente de acuerdo. Yo, muchas gracias al proyecto Puente y al auditorio por la confianza. Créanme que nos esforzamos día a día en la práctica y estarnos informando con la literatura científica y todos los días. Si hay algún síntoma que, como los que se acaba de mencionar, hay teléfonos que cada institución puso para el público para que se comuniquen y que les digan los pasos que se deben hacer. Sí, ya puso el INSS, el ISPE, la Secretaría de Salud, teléfonos para que si un paciente llega a presentar algún síntoma, reportarse inmediatamente. Y son varios teléfonos los que pusieron. ¿No lo tiene por ahí? Y no lo tengo medicarte. ¿No lo tiene por ahí? No lo tengo aquí a la mano. Yo lo busco y te lo paso al Twitter o en Inbox. Muy bien. Perfecto. Pues les agradezco mucho, doctor. Muchas gracias a los dos. Alan, también te agradezco mucho. También, si tienes algo más que decir, me decías, ¿todo ha quedado aclarado? Todo ha quedado aclarado. Yo creo seguir con las mismas medidas. Mantente en casa, lávate las manos, no caigas en pánico, ¿no? Hasta lo mismo que venimos diciendo. Muy bien. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Buenas noches, saludos. Corte, vuelvo. Voy con la sección de buenas noticias. Voy retrasado. Volvemos con ella. Ahí está la explicación de los que saben. Insisto, entonces, ojo, el virus puede mutar. Todavía no está nada claro, pero aún así es buena noticia que el paciente se haya recuperado. Le reitero, no me voy a cansar de decir en cada corte lo que hemos venido diciendo. Nueve de cada diez son personas que se recuperan y no terminan en consecuencias fatales. No por eso quiere decir que no debemos de seguir las recomendaciones que están dictando las autoridades federales y locales. Volvemos. El presidente no va a cancelar su gira. ¿Qué opina usted? ¿Tiene alguna duda? ¿Qué más quiere? ¿Qué nos está haciendo falta de comunicar, de hacer? Por favor, ayúdenos para mantenerlo bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias!